Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y aquí pues iremos a conocer el famoso río como hacemos y este es el camino hacia el río Santo Domingo de los Sáchilas es una tierra mágica y de aventuras y sobre todo de turismo el turismo es lo que más se fomenta en nuestra tierra Sáchilas y por qué no también aquí en nuestro recinto Cristóbal Colón es una tierra también mágica y llena de lugares turísticos y hoy vamos a conocer uno de ellos como es el río como hacemos Gracias por ver el video Hemos llegado ya al río como hacemos y ya vamos a ver que hay unas lindas figuras ahí dibujadas en este momento hay niños ya bañándose aquí también vienen a lavar ropa vienen aquí a hacer como un deporte de la natación también miren ese es el famoso puente y eso también ayuda a todos los que tienen finca los agricultores a que vayan a diferentes sectores aquí también hay diferentes sectores otras viviendas y este este le llaman el río como hacemos ¿por qué? porque hace muchos muchos años atrás esto era selvas comenzaban los dueños los finqueros a hacer caminos salían al pueblo y al llegar estaba el río crecido y en ese momento se preguntaba el uno y al otro ¿cómo hacemos para cruzar? y ahora ¿cómo hacemos? y fue así porque lo nombraron ¿cómo? río ¿cómo hacemos? por esa razón amigos el que no lo sabe pues váyanlo sabiendo miren se ven muchas muchas piedras el motivo es porque no llueve fuerte y cuando llueve fuerte pues se tapan todas las piedras el agua sobresale del puente y ahí pues por eso es el motivo que está seco en estos momentos el río como hacemos aquí amigos esa piedra donde estáis parada en estos momentos la utiliza para lavar ropa aquí vienen muchas mamitas a lavar ropa porque en verano en nuestro pueblo no hay agua ¡mami! ¡me acabo de botar! ¡mami! ¡me acabo de botar! aquí en el río llegan personas, niños, familias enteras de otras provincias a visitar pues aquí a familias y lleguen juntos llegan todos aquí a disfrutar del río y es siempre llamativo el río como hacemos aquí ya vamos de regreso a casa ahora vamos a caminar y caminar hasta llegar al recinto Cristóbal Colón al pueblito de Cristóbal Colón espero les guste este pequeño video del río más cercano de Cristóbal Colón y uno de los ríos en el que más acude las personas del pueblito el río como hacemos es un río muy famoso a nivel de parroquia de Vallehermoso y recintos aledaños es muy conocido el río llega así, o sea, está un poco seco pero igual la gente acude acude a bañarse vienen a lavarropa y cuando está crecido mucho mejor es un río espectacular pero ahorita también está muy bonito así que los animo amigos, amigas, quienes no conocen y no han venido al río como hacemos les hago la cordial invitación que vengan a disfrutar de esta hermosa y rica y fresca agua natural y y